Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video chicos Y esta vez pues creo que va a ser el peor video que he subido en toda mi vida Vamos a construir una montaña rusa chicos a ver como nos va y la vamos a probar Bueno para mi es una montaña rusa porque creo que en Minecraft no le puedes dar vuelta a esto Pero bueno vamos a construir una montaña rusa con estos rieles y a ver que pasa chicos Quédense en el video y vamos allá chicos a ver como nos va Y sin antes recordar que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, revientas ese botón de likes Bueno no estoy para hacer esto pero bueno vamos a hacer ese reto que he visto en un montón de canales Que vamos a poner una meta de likes Vamos a dejar que llegue a 15 likes Una meta de likes No le van a dar un dislike al video Bueno pues chicos vamos allá pues No le van a dar un dislike al video Música 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 Bueno pues chicos vamos a ir a probar Nuestra Nuestra montaña rusa que hicimos A ver como nos va Todavía ahí está mi casita del Del árbol Jajaja Ay no es noche chicos vamonos Nos vamos a subir en el carrito Vamos a subir en uno de estos carritos A ver como nos va en nuestro viaje Vamos a poner Bueno pues chicos vamos a empezar Nos vamos a ir Y si se dan cuenta la Montaña rusa Que no se pueden hacer curvas Tiene que ser recto dios mio Y vamos a ver Se mira se mira se mira pero muy alto Se mira muy alto aquí chicos Y la verdad me gusta un montón Hacerlo solo para ver este video Espero si eres nuevo en el canal Y si te gusta el micrame Aunque yo no hago videos Buenos de micrame Espero Te suscribas al canal Y ahorita vamos a empezar a agarrar Ya agarramos la bajada Vamos a ver Supuestamente la montaña rusa Que se llega hasta un océano Vamos a ver si si me funciona Bueno la primera vez se la pruebo Este Bueno pues chicos Espero estén muy bien En sus casitas En la cuarentena Que está bien fea Pero fea fea Y bueno pues chicos Empezamos Ya casi terminamos Empezamos y ya casi terminamos Uh palabras Inolvidables de lo Este Bueno empezamos a entrar al subsuelo Llegamos casi Yo me recuerdo que escarbe casi Hasta llegar al último bloque de micrame Ahí pueden ver los bloques negros Que si Y ahorita vamos a salir a un océano Chicos a un océano Y bueno Eso ha sido todo por hoy Mi gran video de micrame De la montaña rusa Si te gustó el video Y si eres nuevo en el canal Suscríbete Y un fuerte saludo Ahí para mis suscriptores Que siempre me dejan un comentario Bien bonito ahí Chicos Este caballo paró El carro Bueno pues chicos Espero les haya gustado el video Portense muy bien Y nos vemos Hasta en un próximo video Chicos No olviden Seguirme en Instagram Tadam Tadam